¿Qué te llevas? Me llevo de Persuad en Amor y Vende el descubrimiento personal, digamos a ver las características como de mi arquetipo, que es bien hecho, digamos no sabía mucho cuáles eran y por ende pues no habría sido capaz de potencializarlas. Me gustó mucho la parte de el Ikigai, pues ya que digamos me ayuda a ver más mi enfoque y saber realmente como el descubrimiento pues de mi objetivo o de la misión que quiero desarrollar en mi vida. Vale, gracias.